amados hermanos buenas noches qué tal cómo están cómo les ha ido el día de hoy espero amados hermanos que todo lo que hayan hecho haya sido de bendición para cada uno de nosotros para esta noche amados hermanos les traigo la palabra de dios en el libro de segunda de timoteo capítulo 4 versículo 2 vamos a ver qué es lo que dios quiere hablarnos en esta noche que nos dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargüe reprende exhorta con toda paciencia y doctrina amén vamos a orar amados hermanos por favor te pido que dispongas tu corazón para que dios sea tomando control absolutamente de todo amén gracias amado dios señor por esta bendita palabra amado padre todos aquí presentes señor te pedimos que seas tú tomando el control de todo sea tú tomando control de mis palabras del espacio del tiempo y de todo a nuestro alrededor señor para que nada nos distraiga amado dios todos aquí amado padre venimos a escuchar un mensaje tuyo nadie viene a escucharme a mí señor las palabras del hombre las palabras del ser humano no cambian no transforman no edifican no convencen en cambio eres tú señor quien hace la obra si tú hablas señor si tu espíritu santo se manifiesta en esta noche no tú nos vas a convencer de pecado justicia y juicio tu espíritu santo no va a revelar la verdad tu espíritu santo señor no va a hacer entender todo lo malo que nosotros hacemos a diario por favor ayúdanos padre porque te necesitamos gracias amado dios en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que es lo que dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra bueno dios en esta noche nos quiere decir que debemos de predicar su palabra por qué motivo bueno ese ese ha sido el propósito por la cual dios te ha llamado ese ha sido el propósito por la cual dios ha puesto su mirada en ti su palabra nos dice que la gran comisión es que prediquemos la palabra a todas las naciones nos dice y predicar el evangelio a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en este caso el predicar la palabra solamente es encargado para los ministerios de dios los pastores profetas evangelistas maestros para ellos no es para todos amados hermanos ahora cómo debemos predicar la palabra bueno en primer lugar amados hermanos su palabra de dios nos dice que el espíritu santo es quien nos enseña ahora mismo quien nos está dando la sabiduría para retener todo lo que dios nos está enseñando es dios es dios su palabra misma a través del espíritu santo nos va a dar esa sabiduría para poder aprender para poder retener todo lo que dios nos está hablando en estos momentos ahora el espíritu santo también nos hace recordar todo lo aprendido para poder hablarlo en algún momento yo lo que les aconsejo amados hermanos es que cuando tengan el deseo de hacer algo para dios no lo piensen tanto no lo mediten tanto por ejemplo tú tienes el deseo de compartirle la palabra de dios a alguien no medites tanto en cómo voy a empezar cómo voy a decir tener alguna estructura para poder hablarle qué vers qué versículo voy a utilizar no lo digas tanto no lo pienses tanto perdón como dice su palabra no calles habla el espíritu santo hablar a través tuyo lo único que si te puedo aconsejar es y es algo muy necesario que debemos hacer orar antes de hacer cualquier cosa para dios ahora es muy necesario que tú ores para que dios tome control absolutamente de ti y dos es obviamente que tenemos que estudiar la palabra de dios para poder compartirla porque si tú no sabes muy bien la palabra de dios qué es lo que vas a compartir me dejo entender qué es lo que vas a hablar por eso es muy necesario estudiar la palabra de dios y no solamente para compartirla sino también para nosotros su palabra que nos dice mi pueblo se pierde porque por falta de conocimiento y es así si tú no estudias la palabra de dios cómo te ayudas a ti mismo o a ti misma cómo te ayudas cuando estás pasando por problemas cuando estás pasando por una situación difícil cómo es que tú te mantienes en las cosas de dios si no hay base en tu vida la base la roca es jesucristo y su doctrina que nos ha enseñado la doctrina son las enseñanzas que él dejó establecido aquí en la biblia y si tú no la conoces cómo puedes decir estoy pasando por una necesidad pero la palabra de dios dice que si primero busca el reino de los cielos todas las cosas vienen por añadidura su palabra también dice que dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria entonces voy a seguir confiando en él no me voy a preocupar y voy a buscar primero su reino se dan cuenta es un ejemplo cómo es que tú vas a poder seguir perseverando seguir adelante por este camino si no conoces la palabra de dios el diablo te va a arrebatar el diablo te va a desanimar el diablo va a buscar cualquier cosa para sacarte de los caminos de dios y si tú no conoces palabra y si tú no conoces la palabra de dios cómo vas a resistir ahora es necesario y muy importante conocer la palabra para nosotros mismos sí nos ayuda a nosotros mismos y también podemos ayudar a las personas que no saben predicándole la palabra por eso dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo o sea en cualquier momento en cualquier lugar no hay tiempo para poder hacerlo y no hay otro tiempo para no hacerlo sino en cualquier tiempo en cualquier momento en cualquier lugar redargulle reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina cuando tú compartes la palabra tienes que tener paciencia ¿por qué motivo? porque hay muchas personas que no te van a comprender hay muchas personas que demoran en retener la información que demoran en comprender la información no todos retienen ni comprenden de la misma manera en este caso tienes que tener mucha paciencia para poder explicar o puede ser todo lo contrario tener paciencia porque la persona se niega a creer lo que tú le estás diciendo y peor aún comienza a insultarte o darte calificativo negativo hay que tener paciencia hay que tener comprensión empatía acordémonos que las personas que no que no viven conforme a la palabra de dios sino conforme a todas las costumbres que tiene el mundo su mente está cauterizada ¿qué quiere decir con esto? su mente está cegada está endurecida para que entre la palabra de dios en la mente de esas personas tú tienes que tener mucha paciencia mucha comprensión y orar por esa persona y dos ¿qué nos dice? bajo la doctrina de jesucristo cuando tú prediques la palabra de dios cuando tú compartes la palabra de dios no lo hables conforme a tu criterio conforme a lo que tú creas que es sino primero estúdiala medítala si es posible si no te quedó claro lo que dice aquí puedes buscar este mismo texto en otras versiones de la biblia con un lenguaje actual hay muchas versiones ahora también puedes estudiarlo buscar en internet ahora tenemos esa facilidad de internet sino también puedes apoyarte con tus hermanos ancianos en la fe o incluso con tu pastor para que te explique algo si tú no has comprendido una vez que ya lo sabes amados hermanos vas a poder enseñar la palabra de dios conforme a la doctrina de jesucristo porque si no hay que tener mucho cuidado con hablar herejías y con esto amado hermano no es que te estoy asustando no es que te estoy diciendo hay muchas cosas hay que hacer mejor me quedo callado mejor no hago nada no hermano si algo te ayuda el testimonio que voy a dar la gloria es para dios amados hermanos yo soy una persona que no me gusta leer que detesto la lectura y yo le pedí por una temporada a dios que ponga el deseo en mi corazón para orar perdón para lecturar le pedí a dios que ponga el deseo en mi corazón de lecturar su palabra de estudiar la palabra de tener el deseo de conocer cada vez más de él y así poco a poco sin darme yo cuenta comencé a leer un texto comencé a leer un capítulo comencé a leer ya todo el libro de en un ejemplo el libro es el segundo timoteo todo el libro de segundo timoteo lo leí antes leía solamente un capítulo y así poco a poco texto que me agradaba lo resaltaba y trataba de meditar en esos textos como tengo aquí resaltado como aquí y trataba de meditarlo buscar en internet palabras que no entendía o buscar estudios bíblicos por internet y así consecutivamente y también con las enseñanzas que recibía en la iglesia donde yo congrego entonces todas esas cosas amados hermanos me ayudó a poder comprender muchas cosas y hasta el día de hoy sigo tratando de estudiar de meditar con otras cosas y así porque es necesario seguir aprendiendo cada vez más la palabra de dios en este caso amados hermanos tal vez tú puedas saber mucho tal vez tú puedes saber poquito tal vez tú puedes saber intermedio por así decirlo pero eso poco intermedio o mucho que sabes compártelo háblalo coméntale a alguien que no conoce de dios lo que tú ya sabes dile hermano o como se llame la persona el día de hoy yo aprendí esto la palabra de dios dice que si tú no te arrepientes te vas a condenar y por qué motivo y le vas explicando todo lo que dices o tal vez le quieres comentar el día de hoy comprendí de que dios es amor y le vas comentando por qué bueno porque he comprendido de que a pesar de todos mis errores dios mandó a su hijo a morir en la cruz por mí porque me ama y he comprendido que eso es verdad y eso es real y así constantemente puedes contar tu testimonio a las personas y amados hermanos y algo muy fácil tal vez ahora mismo no sepas cómo comenzar o cómo hablar la palabra de dios pero saben algo su palabra de dios dice que con nuestras obras tenemos que glorificar el santo nombre de dios muchas veces no es necesario ni siquiera hablar con el simple hecho de tu comportamiento delante de los hombres vas a predicar lo maravilloso que es dios porque van a ver el cambio en tu vida porque van a ver que tú ya no eres la misma persona que antes y van a decir hoy has cambiado y tú dirás sí es que ahora sirvo a dios es que he creído en jesucristo es un gran mensaje sin hablar nada amén así que ya sabes hermano sigamos adelante sigamos perseverando si sientes que no tienes el deseo aún de meditar en la palabra por x motivos ora dios dile padre yo quiero conocerte cada día más con el deseo en mi corazón porque quiero conocerte con el deseo en mi corazón de estudiar tu palabra de leer tu palabra pon el deseo en mi corazón señor quita toda distracción que me tiene entretenido en otras cosas ayúdame a estudiar tu palabra eso dile a tu padre amén dios te bendiga amado hermano que tengas una bonita noche un bonito descansar dios te guarde y dios te bendiga y no te olvides antes de dormir ora habla con tu padre amén bendiciones